Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ahora sí que sí, ya en casa Chicos y chicas, menuda barbaridad lo que ha pasado en esa fase de leyendas Vamos a ver si salvamos el oro en la fase final Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Vamos a ver, el piquen ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Hoy, con solo un invitado Han sido semanas difíciles, Scott No se ha pillado, ¿no? En una época mala, en mayo Pero, qué desastre, qué agatombe, ¿no? Una cosa loquísima Pero yo lo que un poco me apoyo Es que empezabas a leer Twitter Y todo el mundo estaba igual Todo el mundo se ha estampado aquí Es que claro, te pones a mirar el bracket Y a ver, Heroic, Face, Liquid, Vitality Cuatro, puedes llegar a sacar cuatro aciertos más o menos fáciles Los otros cuatro son una auténtica locura Que el único que los haya acertado es un borracho No, hay mucho Hay algún borracho, eh Tengo que decir que he visto un par por mi Twitter Porque yo puse ¿Cuántos lo han conseguido? Hay un par de borrachos Que, por ejemplo, puso Into the Bridge ¿Quién más puso, tío? Yo he visto Into the Bridge Y Apex he visto Liquid también No sé, es como que uno, un par Bueno, pero es que la gente no pusiera Qué sé yo, de los que pusimos nosotros, ¿no? Furia y Nine Yo creo que son los que pudimos haber evitado, ¿no? Y haber puesto a otros Pero igualmente dudo que hubiese Yo creo que hubiéramos puesto, por ejemplo A lo mejor Ence Y qué sé yo Es que no Es que esto era Era... Me parece una locura No sé si este es el Major más difícil O el de Río, ¿eh? Bueno, el de Río pasó en la última fase Que es esta de aquí Pero no recuerdo algo así Desde hace tiempo, ¿eh? Sí, en el de Río nos estampamos Yo creo que fue en Playoffs Pero porque los Playoffs al final son muy difíciles Lo comentábamos también hace un par de vídeos Que quitando PGL Estocolmo Que yo creo que teníamos todo muy claro Que se lo ganaba Navi Hicimos todo el bracket del tirón El resto es que llegabas Con un Major muy abierto Y este tenía toda la pinta de que en Playoffs Iba a ser muy, muy, muy difícil Pero no esperábamos llegar ya A estas alturas así Pues... Vamos a salvar del Orobot Lo importante, chicos y chicas Solo necesitamos dos cuartos de final Así que, por lo tanto No sé si es tan fácil No, 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 para mí no Yo no lo veo O sea, yo creo, para mí Que el único que se ve claro Es el Vitality into the Bridge Yo te voy a decir ¿Nos valen dos cuartos O nos vale un cuarto y una semi? Dos cuartos Con un cuarto y una semi no nos vale Y una semi también No, pero porque el de dos cuartos no se cumpliría ¿Vale? Por lo tanto, solo valdría una semifinal Si aciertas un cuarto, imagínate que es Vitality Y el resto lo fallas Vitality tiene que ganar la semifinal también Me vale O sea, si a Vitality lo llevas hasta la final Yo, a ver Tenemos el braquete Debería ser Into the Bridge Y luego Liquid o Apex Sí Caramba Yo creo que Vitality A esto se hay que poner hasta aquí Sí, sí, sí Además, frente a su público Es que si no ganan Hablamos ya de problemas serios Yo te voy a decir una cosa Y ya lo adelanto Francia tiene un color Y es el de color de la plata Yo no voy a poner a un francés campeón En mi vida No, no, no Escucha, yo he hecho mi pique más un ratito Y a mí no me gana Vitality Pero sí que digo que Dentro de lo que cabe Sí que me parecería No una hecatombe Porque ya viendo cómo está el panorama No vamos a descubrir nada Pero sí que me parece Bastante favorito Vitality A por lo menos hacer final Sí, hacer final desde luego Vale Pues vamos a Para mí el mejor cuarto de final Sin lugar a dudas Heroic, FaceClan Un FaceClan Que no muere O sea, cada vez que está Una ronda de perder Llega Un ente, ¿no? Y dice No vas a perder aquí Me parece que es un equipo Remador hasta el final El caso es que Heroic Está muy bien Y aún le duele No haber perdido Ese último Major Yo digo Danés ¿Tú qué dices? Yo creo que gana Heroic El problema aquí Por eso te decía yo De si nos vale Con un cuarto y una semi Es que nos va a condicionar Muchísimo ese cuarto Porque Viendo el cruce Que es Monte Gamer Legion El que gane De ser Heroic Face A priori debe ser finalista A priori debe ganar Una semi Pero claro Es que puede ganar Heroic Como puede ganar Face Es que me parece un partido 55-45 para Heroic Si no 50-50 Entonces yo creo que ahí La podemos preparar Pero sí Yo para mí De ahí sale Heroic Me parece más equipo Hoy en día Es que Face Bueno Face y Navi Era en plan Ese enfrentamiento Fue en plan Los dos están como El culo va a ganar El menos malo En el sentido de decir De entre los dos En el nivel en el que están El que más pele Y peleó Face Hasta el final Es que yo creo que sí Face está demostrando Una capacidad de resiliencia Tremenda Por acostumbrados Face Ya ha habido dos veces Que se ha ido 0-3 En un Major Se fue en PGL De Cracovia Ya también 0-3 Y venía como uno De los favoritos Se fue 0-3 De la anterior Perdiendo contra BNE En el último Aquí se plantó En el 0-2 Contra BNE O en partido de eliminación Contra BNE Y ahora como Espérate Pero no Se le ve otro aura Se le ve otro aura De que fuerzan Los terceros mapas De que no se dejan Ir en las remontadas Se ve otro Face Bueno Aparte han ganado Han ganado el Major Han ganado el Gran Slam Es como Es un core de decir A ver hemos ganado todo Hay que confiar Y Carrigan Carrigan y Cadian Yo creo que son Los dos Como decirlo Más motivadores De la historia O sea Te pegan cada discurso Que te crees Que eres el mejor equipo Del mundo Sí Es que es una faena Que cruza en el cuarto Porque te pones a mirar El resto de los equipos Y bueno Quizá un Vitality Face Prostamente hubiera salido 50-50 Pero es que Face Sería finalista O semifinalista Contra cualquier otro De los rivales Eh Monte GamerLegion Corazón o cabeza Eh Lo que quieras Ya tenemos la plata Yo Personalmente Fuck Yo Para mi GamerLegion Vale Cabeza Creo que Monte Está jugando muy bien Creo que en la narrativa También de que es Es la única cosa El equipo del CIS Que queda Y de que han empezado A quitarse a rivales Con los que tienen Bastante polémica Como en el caso de Force Se los cargaron En el caso de De Navi Claro Esa polémica Se la han quitado Muy encima Y Sandra Young Yo creo que se está Erigiendo como un jugador Que parecía infravalorador El problema de Monte Es que no hay Casi nada ¿Hay alguien que haya jugado En el Stage? Y de GamerLegion ¿De GamerLegion Tampoco? Tampoco O sea Los dos son Igual de De novatos En ese sentido Sí, a ver En GamerLegion Tienes A Accor Claro Es el que estaba pensando Claro Es el único que tiene Quizá un poquito más De experiencia Te pones a mirar Monte Sandra Young El tiempo que estuvo De Standing Con Navi Y el resto Nada Y de GamerLegion Es Accor Y ya está Si huí Hace año y algo Era el IGL De la Academy De Mouth Que Oz Estaba Pues Pues yo sabés Lo que te digo A GamerLegion Le pusimos en el 0-3 ¿No? No, no, no Vamos al menos yo Yo le puse Pero como un titán Colosal le puse A mi GamerLegion Me parece muy bueno ¿Sabes quién pusiste? Eh Pues Into the Bridge Yo creo Into the Bridge Y de hecho Me suena que el argumento Que te dije es Me parece el peor equipo Del mayor de largo Y ahí lo tenés Pues mirad Pues mirad Los ingleses Tocándonos los huevos No, bueno Al final llegas a un mayor Y pasa lo que pasa También es verdad Que el formato Yo creo que es bastante propicio Para que estos equipos Llegados ya a cierto punto No se amilanen Porque vaya Vienes de jugar al RMR Que has jugado Un chorrón de mapas E Inter Into the Bridge No lo puedo entrar En la segunda fase Pero que sí que hay equipos Que entre los RMR Entre la primera fase Y la segunda Llegas ya a los partidos Del 2 Habiéndote jugado 15 mapas En LAN Contra los mismos rivales Ya esa experiencia Ya las he cogido Pero bueno Habrá que ver luego En el este Liquid Apex Eh Para mí Liquid es favorito Aunque me gustaría Que ganase Apex Creo que es un partido Más igualado De lo que carece Yo creo que por Magpul Apex tiene uno o dos mapas En los que le puede meter Mano a Liquid Y si forza un tercer mapa Ya vimos ayer a Apex Remontándole a Nip En los dos mapas Incluso lo de Lancien Que creo que era un 14-3 O 14-4 Y acabaron ganando En overtime Yo creo que Apex Es muy buen equipo Ya les ganaron en Bo 1 En el primer partido De la primera fase Pero con Lancien Y fue un Bo 1 Pero yo creo que Liquid Y fue un favorito Albo 3 Eso sí Lo dejo ahí en Asterix Yo confío en Jack Indar En Elite Yo confío en esos dos Sí Yo creo que para mí también Pero creo que es un partido Sí, pero Voy a ganar perfectamente a Apex Sí Vale Los otros cruces ya te los he hecho Yo Heroic y Vitality Yo creo que no hay ningún tipo de dudas Dime el finalista Algo el campeón Para mí Heroic y Vitality Y campeón Heroic Yo como he dicho No voy a poner un francés campeón Si ganan enhorabuena Pero a ver Que bien está Zaigou Está muy bien Está un nivel Sí Pero Aunque luego en el CS Estamos viendo últimamente O hace ya muchos años Que no hay justicia Pero creo que el CS Le debe un mejor Heroic Yo creo que Kadihan Se merece el mejor Igual que digo No hay justicia Porque Nico no se merece Irse del último mejor Como se ha ido Pero creo que Heroic ha hecho méritos Más que de sobra En los últimos años Para ser recordado Como uno de los 3, 4, 5 Mejores equipos De la historia del CS ¿De la historia del CS O wow Tienes un 10 años Quieras que no tienes el Nip Tienes el Fanatic Dominante Astralis Astralis Y luego te metes ya En Navi Face Pues yo creo que Heroic No está tan lejos De eso Le falta el mellor A ver Yo si se llevo un mellor Hablando en serio Que a lo mejor Suena muy hate Si se lleva un mellor Saigu Me molaría Porque también es una persona Que considero que se lo merece Aparte el core que tiene Son de 4 Psicópatas Y bueno Está Dupree y Magisk Está Zonic Es que también tienen un core Sí, sí, está Es que tienen un core De campeón este Que no se van a amedrantar De que ya eso lo han vivido 20 veces Apex tampoco tiene un major Yo creo que sí Tiene uno Yo creo que Es que ahora estoy haciendo memoria Creo que tiene uno El de Envi Creo que tiene el Envi Pues o sea Saigu para mí es entonces O Saigu o Cadian Si ganan O sea ¿Cómo me gane? Que se yo Un Gamer Legend Un Apex Un Into The Ring Me peta un huevo Pero oye Es decir No puede pasar Hasta que pasa Pero sí que me recuerda un poco Al Starlighter 2019 El de Berlín Que creo que la semi una Fue a Vanguard Renegades O algo así Sí Pues estamos en el mismo estilo Te voy a hacer una pregunta Venga Mucha gente Bueno Ya está hablando De cambio generacional Con Counter Strike 2 ¿Tú crees que va a pasar algo? ¿O que va a ser todo igual? A ver Es que con Counter Strike 2 Va a ser una continuación De CSGO No va a ser Sí, es que para mí Va a ser lo mismo Es que la gente está Como muy A lo mejor Porque se han clasificado Equipos que no te esperabas ¿No? Y hay algunos que dicen Bueno A lo mejor en Counter Strike 2 Más de uno Se plantea la vida A ver Lo que está pasando ahora Que se están clasificando Equipos que quizá no toque Es que hemos vuelto al CSGO En el que compaginamos Online y LAN Y los que están llegando No son equipos que digas Es que son muy malos O es que nadie cuenta con ellos O es que no sé de dónde han salido Hablamos de equipos Salía el otro día Que Monté llevaba como 100 mapas jugados Ya lo que iba a ir No, lo de Monté Pero si Monté no fue que en medio del Major Se puso a jugar otro torneo O partidos Tenían de ser el Chalega Un partido Es que yo cuando vi eso No lo he visto en mi vida Son equipos que están grindeando Gamer Legend y To The Bridge Monté son equipos De las BetCup Que no las tomamos muchas veces A WhatsApp Pero vaya Que eso les obliga a estar jugando O tres constantemente Y partidos constantemente Que luego cuando se habla de burnout Y de los jugadores de élite Que dicen que están muy cansados Porque viajan cada semana Bueno Les ponía yo como a los de Monté Como a los de Gamer Leyon A jugar una BetCup semanal Esa es la barbaridad Claro Es que también es muy sacrificado Lo que consiguen estos equipos tierdos Que no es nada fácil Que para llegar donde están ahora Han tenido que grindear Una barbaridad Y yo creo que es Un reconocimiento justo Y bastante meritorio Llegar hasta donde están llegando Pues Scott Han sido Siete años Haciendo majors de CSGO Desde 2016 Hemos dicho Colonia ¿Cuántas hemos conseguido? Catobis Hemos conseguido Estocolmo Y me parece que ¿No hemos conseguido más moneda de diamante? Yo creo que no Es que al principio era muy complicado Mucho oro Torneo de oro de Londres Antes el oro era lo máximo ¿No? Ya no me acuerdo El Londres de 2018 Creo que en Londres El major este Creo que era lo máximo Esto contaría como un diamante Y porque como veis Por ejemplo Colonia es de plata Y yo creo que ya no tengo Nada más Pero ha sido una buena aventura Tío Yo me lo he pasado brutal Vamos a ver en Counter Strike 2 Si la cosa cambia El tema Me gustaría que volviese Así como último apunte Los trofeos de fantasía Estos de Donde ponías a jugadores Y tal A ver si en Counter Strike 2 Se le ocurran Tío Un poquito más Tiene que dar una vueltita Porque había que meterle Mucho dinero real A eso para jugar Sí Era la familia Tenía que comprar las pegatinas Para poder ponerlos Y luego Tenía que cambiar de alineación Cada dos o tres días Era un dinero Porque no salían En oferta desde el principio Pues God Como siempre Un auténtico placer Dejo todas tus redes En la descripción Para todos aquellos Que quieran Ver todo lo que comparte De CSGO Y chicos y chicas Último Major de CSGO Nos vemos el año Que viene En Si no me equivoco ¿Mayo? Por ahí No, era antes ¿No? Mayo o abril en Copenhague Mayo o abril en Copenhague Mucha suerte Consiguiendo el diamante O el oro Un abrazo chicos y chicas Cuidaros mucho Y pasad feliz tarde Chao, chao Hasta luego